Buenas tardes, compañero. Aquí estamos, nos vamos a meter a la aventura, nos vamos a meter a hacer una carrera aquí en Belle Isle, con el BMW GT4, sin entrenar, sin, como Dios manda, como se hacen las cosas, un circuito así sencillito, de los que no se pegan hostias, ni ahí nada, la carrera es a las siete y media. Vamos a entrenar primero un poquito. Aunque el circuito me lo sé, pero con este coche aquí no he rodado nada. Vamos a meter la carrera al sprint, pequeñita. Vamos a meter la carrera al sprint. Es una carrera que se hace con un setup fijo y no puede descargar ni combustible ni leche Esta es mi energía, estamos todos iguales El circuito es muy chulo, me gusta mucho Pese a eso que acabai también Lo que pasa, voy a ajustar un momentillo, les veo retrovisor 3.0 Carajo Ahí se me corre esta vez Vale Voy Voy Una a la izquierda, izquierda limpia Ahora si está Lo que pasa es que no cobro una carrera aquí en E-Racing Lo mas grande Tengo un GT4 Justo como los que van a sacar este fin de semana creo que es o la semana que viene primero de la semana que viene haciendo cursos de competiciones Un coche muy capao Vamos, muy capao Muy capao Muy capao en comparación con lo que hemos corrido hasta ahora Pero que por ende son coches que invitan a las luchas paralelas y Tienen muchas ayudas de tracción Que a mi particularmente no me gustan Que a mi particularmente no me gustan Porque cuando pierdes el coche no hay cojones de volver a controlarlo Si De Pero bueno Que mensaje que es esto Pone por ahí, si no es que no lo voy a ver. 38 inscritos. No le he cambiado ni el skin al coche. No le he cambiado ni el skin al coche. Ve por la derecha. Despacio izquierda. Despejado por la izquierda. Hace una carrera como la que corrimos al otro día en la Comunidad de Veracruz. Un panorama de recoger cadáveres. Un circuito con los muros tan pegados con estos coches que son. Tanta facilidad de perderlo. Tanta facilidad de perderlo. Y ya está en la derecha. Y ya está. Y ya está en la derecha donde está. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 El macho mal estampado dos veces, tío. 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 Olige el macho mal estampado dos veces, tío. El macho mal estampado dos veces, tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está la bandera blanca. Nos queda una vuelta. ¡Suscríbete! 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 Uno lento por la derecha. Tienes uno parado a la derecha. Ok. Bandera cuadros. Fantástico trabajo en la pista. Lo has hecho genial. más estampadas me la curva me ha reventado el coche más perdón estoy viendo a la hora y si es cierto que gire un poco en ti tío perdón claro me ha destrozado más destrozado el morro no tenía punta tío estoy viendo a la hora y es que cerré de más en vez de ir por el detrás exterior no sé qué cojones pasó el y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.